¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de tigres en contra de Santos. Deja tu buen like si crees que los tigres le ganarán al Santos. Y quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack, pero antes un pequeño análisis de cómo es que llegan estos dos equipos previo a este gran partido. El equipo de Santos Laguna no ha perdido ningún partido en todo lo que va del torneo. Recordemos que en su última participación empató contra el Puebla 2 a 2. Por su parte el equipo de tigres viene de golear 3 a 0 a las chivas rayadas del Guadalajara, por lo que los dirigidos por el Tuca Ferretti buscarán ir de menos a más. Y bueno amigos, el partido entre Santos y tigres podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 o bien a través de la señal en vivo de Foxport 2. Todo esto a partir de las 18.45 horas tiempo del centro de México. Bien amigos, hemos llegado al final de este video. Si te gustó no olvides dejar tu buen like, comentar y nos vemos para el siguiente video. Bye.